Soy doña lagartija y vengo triste a cantar porque a mi hijo y a mi hija me acaban de matar a mi hijo y a mi hija como usted es su mamá y una piedra canija los acaba de matar yo vivo entre las piedras, ahí tengo mi hogar me suben las paredes para insectos cazar me como los mosquitos que me puedo alimentar y así en tu casita te puedo ayudar siempre en las mañanas me voy a trabajar les digo a mis hijitos pueden ir a jugar y ellos unos mosquitos se fueron a buscar pero unos niños malos los pudieron matar aconsejo a los humanos no maten por matar que nos vean como hermanos a este reino animal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!